Y por todo esto, familia, es por lo que queremos volver y tenemos un proyecto secreto... ¡Cris! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, Cris? Pero vente, que hay que contarlo. Miren, a la cabra loca de la familia. Vale, ya está, cuéntalo, venga, dilo. Buenas, familia, ¿cómo estáis? Estoy muy nervioso, ¿eh? Buenas, familia, hoy es un videíto muy especial. Este videíto, bueno, me hace muchísima, muchísima ilusión. Estoy muy nerviosa porque vamos a decir una cosita muy importante, dar una notición muy, muy, muy importante. Yo tengo otro que dar. ¿Cuál? Que está guapísima. Madre mía, yo me he enamorado de la mujer más guapa del mundo, por Dios, no me digáis que no. No. El caso es que tenemos un secreto, familia, que os tenéis que quedar hasta el final del videíto para saber lo que es. Y no, no está ni en la miniatura ni en el título ese secreto, o sea que... Bueno, yo creo que os estáis preguntando un montón de cositas y la primera es, ¿dónde estamos? Estamos debajo de nuestro ficus en nuestra granja, miren, miren, miren. Por ahí están todos nuestros animalitos, pero ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Jason? Por ahí tenemos a nuestra cabra, ahora os las enseñaremos a todos. Ahí tenemos una cabra, cerditos, patos, gallinas, el pinche gallo. Los gallos. El pinche gallo que me asustó, ¿eh? Bueno, los gallos, porque hay tres concretamente y, bueno, una retahíla de gatos que cada día son más. Se multiplican con panes y petes. Me voy a arruinar con tanto gato y tanto animal, pero bueno. Al final hemos venido aquí. No, pero al final hemos venido aquí hace seis años porque creo que va a ser uno de los sitios que más echemos de menos cuando no estemos aquí. Sí, a todos nuestros animalitos. Porque no nos los podemos llevar en la maleta. Ay, ojalá, ojalá hacerlos en tamaño miniatura y luego ya volvernos a hacer grandes. ¿No había una película de eso? Creo que sí. El año pasado tuvimos el viaje más importante de nuestra vida. Estuvimos en México seis meses, estuvimos en Ciudad de México. Bueno, en 14 estados. Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Chiapas. No paramos. Quintana Roo, un montón. Guerrero, un montón, un montón, un montón. Y fue el viaje más importante de nuestra vida. Y queríamos deciros que, bueno, fue una experiencia inolvidable. Estuvimos en fechas tan señaladas como el grito de independencia en Ciudad de México. Estuvimos el Día de Muertos en Sinsunsan. Vivimos las posadas, la peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Me convertí en charro. Estuve un mes entrenando para ser charro. Y estuve en dos competencias. Que son videitos que todavía no habéis visto. Fueron momentos que yo creo que se quedarán con nosotros en el alma guardados. Porque fue el viaje de nuestra vida. Y además probamos todo tipo de comidas. Ya sabéis que yo soy fan de la comida. O sea, yo nací para comer. Ese es mi deber en este mundo. ¡Oh, mamá! Y probamos de todo. Probamos tacos, quesadillas, las tortas, los tamales, el elote. De todo. Las aguas. El pozole. El pozole. El mole, que a ti te encanta el mole. Y además lo probamos en todos los colores. Y muchísimas otras comidas que nos dejamos por el camino. Pero una de las cosas que más nos gustó es descubrir que México tiene la mejor gastronomía del mundo. No por nada es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿eh? Así es. Así que, bueno, nos enamoró la gastronomía mexicana. Pero nos dejamos muchas cositas por probar. Sí. Eso no puede ser. Hay que ponerle solución a eso. Además visitamos cenotes, cascadas, escalamos montañas, vimos la laguna de Bacalar en todo su esplendor. Y nos dimos cuenta de que México es un país súper biodiverso y además con los mejores climas del mundo. Y uno de los que más ecosistemas tiene, ¿eh? De los nueve del mundo creo que al menos siete ecosistemas tiene. Una locura. No sé si tenéis ganas de que vuelva Cygnus Geographic, ¿eh? Yo sí, yo sí. Con todas esas aventuras me encantó. Una de las cosas que más disfrutaba Carmen. Sí, a mí me encantaba. Pero sobre todo, familia, dejando al margen las fiestas, la comida y la naturaleza, lo que más nos enamoró de México fue conoceros a vosotros. El amor que nos disteis, los simpáticos que fuisteis, cómo nos recibisteis. Donde fuésemos, encontrábamos seres extraños dándonos amor. Ya fuese la llegada en el aeropuerto en Ciudad de México, la quedada que hicimos en Xochimilco, cuando fuimos a Guadalajara, cuando fue tu cumple. Sí, en mi cumpleaños, de verdad, me sentí como en casa gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Y luego a cada ciudad en la que íbamos, íbamos caminando y os encontrábamos por ahí, hasta en las grutas de Tolantongo, en una cueva de dos kilómetros, nos encontramos a seres extraños. No mames, pero yo cuando de repente dijeron, Cygnus, ser extraño, y estábamos en la oscuridad, en las cavernas, dije, ¿es Dios? ¿Me está hablando? ¿Este es un mensaje? Ya estoy en Macario en la película, fue verdaderamente una locura. Muchísimas gracias, para mí eso es lo más importante que tiene México y sois vosotros y tenemos muchas ganas de volver por eso. Nuestro viaje comenzó en septiembre y acabó en febrero y volvimos aquí, a nuestra casita. Pero cuando estás lejos de algo que te gusta, como en este caso México, sientes la llamada, sientes que México te llama. Y yo creo que esta idea la compartís también muchas de las personitas que nos veis, porque sabemos que también nos veis desde otros países y os ha tocado migrar en este caso. A nosotros, por ejemplo, lo que nos pasa es que, o en caso, yo creo que en el de Carmen también, que nos llama el amor de la gente, la amabilidad y la dulzura con la que te tratan, el pensar que en México hay como otra filosofía, todo se lo toman con más humor, las cosas no suceden tan a prisa, la gastronomía, la comida, me llama muchísimo la comida. La hospitalidad de la gente, o sea, eso es increíble y es una cosa a destacar de México, la verdad. Yo creo que es el primer país y creo que el único también que nos ha hecho sentirnos como en casa. México nos ha hecho sentirnos como en casa, no como turistas. Y por todo esto, familia, es por lo que queremos volver y tenemos un proyecto secreto. ¡Cris! ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, Cris? Pero vente, que hay que contarlo. ¡Miren! A la cabra loca de la familia. Vale, ya está, cuéntalo, venga, dilo. Bueno, ya lo tengo de vuelta por aquí. Hasta me estaba regañando, yo estaba ahí a la mía, pasándomelo bien con nuestras lianas, ¿eh? Y la familia, tenemos que daros la noticia. Vamos a México en 2022. Nos vamos en breve, muy en breve. Al final del vídeo os vamos a decir la fecha para que, bueno, pues que nos la apuntéis en la agenda. Solo queremos deciros que llevamos muchos meses planificando este viaje. El proyecto es secreto. En unas semanas vais a saber todo el proyecto con todo detalle. Pero es un proyecto madre del amor hermoso. O sea, es que tiemblo solo de pensarlo. Llevamos muchos meses, hay muchas personas involucradas ayudándonos. Personas que sois vosotros, gente, seres extraños que nos han ido dando ideas. Así que, si tú también tienes alguna idea de dónde tenemos que ir, qué gastronomía tenemos que probar, qué experiencias nuevas tenemos que vivir, pues tenemos un server de Discord. Podéis venir ahí, desde ahí lo estamos organizando todo. Y seguro que vas a formar parte de la comunidad de una forma más especial. Además, yo creo que no os esperáis el proyectazo. Y el día que empieza todo esto, el día que empieza de nuevo el viaje México 2022 Proyecto Secreto, es el 21 de agosto. Será domingo y llegaremos a Ciudad de México. Sí, es domingo. Y aterrizamos en Ciudad de México a las 6 de la tarde en la terminal 1. Así que pasaremos lista ahí. Si no estáis, os quedáis sin taquitos. Sí, vamos a pasar lista a ver quién viene y quién no venga sin taquitos se queda. Pues bueno, familia, espero que os haya gustado la noticia. Tenemos un secretito más que daros hoy, aparte de haber desvelado la fecha. Pero ese secretito lo vais a tener en nuestras historias de Instagram. Así que en la descripción vais a tener nuestro Instagram. Vais y le echáis un vistazo. Es un secreto que vais a alucinar. Sí. Tiene que ver con una personita extra. Así que ahí está el secreto en Instagram. Podéis ir a verlo. Y nada, daros las gracias por el amor, por el apoyo. Estamos construyendo este proyecto de todo corazón. Van a ser miles y miles y miles de kilómetros recorridos. No puedo decir nada del secreto, del proyecto secreto. No, porque todavía sigue siendo secreto. Pero tengo muchas ganas de contarlo yo. Vais a alucinar. O sea, no tiene sentido el proyecto. Vais a alucinar. Os va a dejar con la boca abierta. Y todo va a ser por y para vosotros. Espero que os guste muchísimo. Se les extraño. Si os gusta este vídeo y queréis apoyarnos, pues dadle like, suscribíos. Id a la cajita de comentarios, decidnos cositas bonitas. Y compartid este vídeo con la personita que más estima le tengáis. Exacto. Y solo nos queda daros un besito en el culito. ¡Un besito en el culito, familia! ¡Nos vamos a México!